Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Un día más estamos aquí en nuestra cita. Vamos a empezar tu lectura. Mi nombre es Teresa. Quédate unos segundos en silencio y formula tu pregunta. Esa pregunta que tú necesites una respuesta o necesites entrar en claridad. Antes de empezar la lectura, vamos a sacar de este oráculo, de los ángeles de la Atlántida, un mensaje para ti. Vamos a canalizar un mensaje de los ángeles de la Atlántida para ti. Tienes el mensaje del arcángel Jofiel. Jofiel te dice en estos momentos que puedes encontrar la quietud. Jofiel te pide que te desprendas de los sentimientos negativos del pasado. Que dejes ir la sustancia del dolor que evita que disfrutes de una vida de alegría y amor ilimitados. La clemencia no significa que aceptes un comportamiento inadecuado para contigo. Significa que ya no estás dispuesto a llevar el dolor de la reacción en tu interior. Cuando mantenemos la incapacidad de perdonar en nuestro corazón, podemos vernos apuñalados por la amargura. Bueno, pues este ha sido el mensaje que nos deja el arcángel Jofiel para ti en el día de hoy. Y ahora vamos a iniciar tu lectura. Vamos a ver qué acontecimientos tenemos más próximos. Con la ayuda de mis guías, mis seres de luz, vamos a tener una lectura positiva para ti en el día de hoy. Tienes la carta del juicio, la carta de la justicia. Y tienes la carta del 10 de copas. Bueno, pues aquí me están diciendo que vienen cambios, que se aproximan bastantes cambios. Unos cambios que van a ser bastante positivos para ti. Cambios que posiblemente estés esperando de hace mucho tiempo y que no los veas que se realiza. Por lo tanto, cambia tu situación. Pero cambia tu situación también a raíz de que tú puede que estés esperando una resolución de un juicio, algo que te... un veredicto que te tienen que dar. Y ahora posiblemente te hayas metido en juicio con una empresa por un despido o algo y te tienen que dar una indemnización, te tienen que dar un dinero o algo. Y esto te va a reportar tranquilidad y te va a reportar equilibrio. Por lo tanto, cambia tu situación. Va a cambiar tu situación. Y aquí nos están diciendo que te van a dar lo que te corresponde, lo que es tuyo, lo que estás pidiendo. Y sobre todo, que lo vas a disfrutar y porque te va a venir muy bien este cambio que viene en tu situación. Porque de alguna forma va a ayudar también a tu familia o a las personas que están contigo, que conviven contigo. Porque te sale que tú sientes el respaldo de la familia, o sea, el respaldo de la gente que te aprecia, que te quiere, que están contigo. Y aquí se ve un entorno de felicidad, de disfrutar con la familia, de ir a sitios o a eventos o quedar para hacer algún tipo de reunión familiar, comida o algo por el estilo. Por lo tanto, es un momento de felicidad, sobre todo que vas a estar rodeado, rodeada por la gente que te quiere en estos momentos. Vamos a continuar con tu lectura. Vamos a ver acontecimientos más próximos. Tienes el 6 de oros, tienes la carta del 9 de oros y tienes también la carta de la sota de copas. Aquí nos están hablando de que tu situación ahora mismo económica posiblemente vaya a cambiar bastante, casi diría yo, de un momento a otro. En un espacio como máximo de 6 meses, tu vida da un giro, un giro grande de 180 grados. Porque te llega una entrada de dinero, posiblemente pueda ser por algunos cambios en el negocio, por un negocio que pongas, por un negocio que tengas que empiece a funcionar mejor. Posiblemente sea esa entrada de dinero porque cambies de trabajo y empieces a ganar más dinero. Pero a mí es como que me están diciendo como que te llega como un golpe de suerte, que te va a acompañar la suerte. Porque puede que a través de algún tipo de inversión que tú estás haciendo ahora, pues te llega como este premio, este regalo, un premio de lotería. Pero estás a un paso ya de disfrutar y de vivir una prosperidad que tú creo que ni en sueños podrías pensar que esto se puede dar. Así que vienen gratificaciones, viene ese dinero que llega, que no lo tienes previsto, que eso no está previsto, que llegue. Por lo tanto, es un momento donde tú, aquí nos están diciendo que deberías de aprovechar esta racha económica de entrada de dinero, de buena entrada de dinero, para hacer alguna inversión. Pero cuidado, alguna inversión inmobiliaria, bienes raíces, algo que sea tangible, no hablamos de inversiones en bolsa, no hablamos de criptomonedas, no hablamos de nada que sea algo digital. Hablamos de cosas tangibles, o comprar un terreno, o comprar algún tipo de inmueble para garantizar tu futuro. Y sobre todo, que el dinero que está entrando, o el dinero que va a entrar, o que vas a producir, sea rentable. Te rente y ese dinero, pues lo multiplique, se podría decir de alguna forma. Y por eso, aquí también con este novedores te dicen que tengas prudencia con tu dinero, que no te vuelvas loco, que no te vuelvas loca. Viendote con dinero, y empieces a comprar, porque aquí es muy habitual, pues rodearse de lujos, de caprichos, de compras un coche, comprar cosas que son, a fin de cuentas, son caprichos. Por lo tanto, usar con inteligencia ese dinero que llega, y que llega, vamos, ten la seguridad que ese dinero va a aparecer en tu vida. Aunque ahora no te lo estés creyendo. Vas a conocer una persona bastante joven, o por lo menos de aspecto muy juvenil, o de ideas muy de persona joven, donde se va a iniciar una relación amorosa. Es una persona que es muy buena persona, te va a hablar de sus sentimientos, puede que esta persona no resida o no viva cerca de donde tú te encuentras. Porque parece ser que esta persona vive en un sitio donde costa, donde hay mar. Posiblemente esta persona, sea de signo cáncer, escorpio o pistis. Y va a haber, como te digo, esa propuesta amorosa. Pero también te digo una cosa, puede que esta persona tenga algún tipo todavía de atadura afectiva, que no haya terminado, en estos momentos, en este momento actual, no haya terminado de cerrar una relación sentimental anterior. Pero pienso que esta persona te lo va a decir, no te lo va a ocultar, no te va a engañar. Desde el primer momento, te va a decir cómo es su situación actual. Porque es una persona muy transparente y una persona muy sincera. No, no viene con engaños, no viene a engañarte. Continuamos, seguimos. Vamos a ver qué acontecimientos va a estar llegando. Tenemos un rey de bastos, tenemos la carta de la torre y tenemos la carta del papa, el sumo sacerdote. Posiblemente tú te has embarcado en un negocio que no termina de arrancar, que no termina de dar beneficios, que no termina de dar sus frutos. Puede que no hayas hecho las acciones adecuadas para que este negocio se proyecte, para que este negocio crezca. Posiblemente a lo mejor te has rodeado de las personas que no eran las adecuadas para defender este negocio, o algún empleado te está por ahí dando las vueltas de que no atienda bien a los clientes y sea un poco también el resultado de que este negocio no está avanzando, no está creciendo. Todo lo contrario, mes por mes, según vamos pasando, van bajando las ventas, va bajando la productividad de este negocio. Así que te tendrás que empezar a replantear muy seriamente o cambiar el personal que tienes o cambiar las acciones de dar a conocer tu negocio. Puede que no hayas desarrollado un plan de marketing adecuado para dar a conocer tu negocio, que eso es la base importante de cualquier negocio. El caso es que ahora tú tienes que coger las riendas, o puede que tampoco fueses mucho por el negocio, que hayas delegado en empleados, en socios, en otras personas y de verdad, no, no, así las cosas no funcionan. Si pones un negocio, tú eres la primera persona que tiene que estar al tanto defendiendo ese negocio. Las cosas no funcionan igual, así que puede que tengas que hacer unos ajustes importantes. Incluso yo diría que algunos puede que tengáis que cerrar este negocio o no cerrarlo definitivamente, sino a lo mejor cerrarlo temporalmente para darle una vuelta a lo que es el negocio, a la filosofía del negocio o hacerle algunos cambios a ese local, ponerlo como más atractivo o convertir ese negocio en otro tipo de negocio. Pero aquí me están hablando de que le tienes que dar una vuelta a eso, reestructurarlo y como volver a empezar, o sea, lanzarlo de nuevo el negocio o bien empezar desde cero y con otra filosofía distinta a como tú lo has arrancado. Esto es un trabajo de mucho esfuerzo, cualquier emprendimiento o cualquier proyecto que se arranca, hay que dedicarle mucho tiempo y muchas horas y mucha dedicación. Pero puede que esto se salve con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Y si no lo puedes salvar, directamente ciérralo sin acritud. Cierra ese negocio porque seguro, seguro que esto que está ocurriendo es porque otra cosa mejor va a llegar a tu vida. Y llega el momento de cerrar esta etapa para ti, que puede que haya sido una etapa de sacrificio, una etapa dolorosa, que al final esto no era lo que tú querías para tu vida, esto ha sido demasiado esfuerzo, demasiada dedicación, que no tenías tiempo para ti o para tu familia. Y pues mira, a lo mejor este asunto, lo que está pasando es lo mejor que puede pasar. Cuando pase un tiempo te darás cuenta si esto fue para bien o para mal. Siempre es para bien, siempre que ocurre un acontecimiento que nos parece malo, pues tenemos que dejar pasar un tiempo para darnos cuenta de que aquello que nos pasó que parecía tan malo, no era tan malo, sino todo lo contrario, venía con muchas bendiciones escondidas. Y esto es una torre que se está derrumbando, se está destruyendo. Y entre esos escombros de esta torre hay muchos tesoros escondidos. Espero que sepas encontrarlos, porque va a haber un renacer nuevo en tu vida importante. ¿De acuerdo? Bueno, pues también decirte que esta carta que tenemos del sumo sacerdote, esta carta también nos está diciendo que vas a recibir muchas respuestas, pero respuestas en tu interior. Que esas respuestas que tú estás buscando, que tú esperas, las tienes dentro de ti. Solamente necesitas quedarte en silencio. Momentos de paz, por ejemplo, al final del día, dedica unos minutos, no hace falta más, unos minutos para entrar en silencio, para conectar contigo mismo, para conectar con la fuente, para conectar con Dios, con el universo, como quieras tú llamarlo. Esos minutos de silencio te van a aportar muchísima paz. Y ahí puede, en esos momentos, que tú recibas esa respuesta que ahora no logras encontrar. O recibas esa luz que necesitas para ver con claridad cierto acontecimiento de tu vida. También esta carta nos habla que puede que tengas que consultar con alguna persona, algún profesional que te asesore en una cuestión de documentación. Puede que tengas que presentar algunos papeles en una institución y no sepas bien lo que te requiere, no lo sepas bien y tengas que acudir a un profesional para que te asesore y para que esos trámites lleguen a buen puerto. Bueno, pues vamos a continuar con tu lectura. Vamos a seguir viendo qué acontecimientos tenemos más próximos. Mira, tienes la carta del dos de espadas. Tienes también la carta del emperador. Y tienes la carta de la reina de espadas. Aquí parece ser que estamos en una relación donde no nos entendemos. Hablamos distintos idiomas. Dos personas muy autoritarias que no dan su brazo a torcer. Y esto es un problema porque cada uno quiere imponer su criterio al otro. Y aquí la carta del emperador, que es la figura de un hombre. La carta de la reina de espadas, que es la figura de una mujer. Dos personas con mucho temperamento y que les gusta que las cosas se hagan como ellos dicen, como ellos quieren. Entonces, aquí tenemos un problema. Pero un problema en una relación porque falta muchísima comunicación. Y es que la comunicación es la base de toda relación. Es la comunicación la base en un negocio, en un trabajo, en todas partes. Entonces, en la familia, en todo, la comunicación es importantísima. Y aquí prácticamente no existe. Aquí a veces queremos hacer todo por la fuerza, porque lo digo yo y se va a hacer así. Los dos sois dominantes. Los dos os gusta tener el control de todas las cosas. Igual a ti sobre tu pareja y tu pareja sobre ti. O sea, esto es como una bomba de relojería, esta relación. ¿Qué pasa entonces? Que tú te mantienes también con la moral muy baja. Te mantienes con preocupación, lógicamente, porque cuando las cosas no están bien, no se afectan. Es psicológicamente y entonces no estás bien. Sobre todo porque además le das muchas vueltas a la cabeza. Porque en verdad no sabes cómo arreglar esta situación o cómo salir de esta situación. Yo no lo sé, entonces aquí me están diciendo que necesitas un periodo de paz, encontrar esa paz. Que necesitas tomar decisiones. Que ahora mismo tienes un embotamiento mental impresionante, porque precisamente tus pensamientos son los que no te dejan tener esa paz y esa tranquilidad. Puede que necesites también entrar en esos momentos de meditación, de silencio y un poco tener la suficiente claridad para darnos cuenta qué es lo que nosotros también estamos haciendo mal. Que aunque la persona con la que tú estás en estos momentos esté haciendo las cosas mal, pero tú también tienes tu parte. Porque no olvidemos que aunque el otro o la otra haga cosas mal, nosotros también. Porque una relación es al 50%. Cuando fracasa una relación siempre es al 50%. Cada uno tiene su parte de responsabilidad y su parte de culpa. Pero no, es mucho más fácil que el otro tenga la culpa de todo. No. Todos tenemos nuestra parte de responsabilidad. Vamos a seguir. Vamos a ver acontecimientos. Vamos a sacar tres cartas para esclarecer un poco esta situación que se ha quedado un poco aquí. Esta relación que está aquí un poco mal. A ver. Nos está saliendo el 8 de espadas. Nos está saliendo aquí una reina de bastos. Y que tenemos más por aquí. Y tenemos un 2 de oro. Bueno. La situación, así como que cambie de la noche a la mañana, no sale. Este 8 de espadas nos habla de los conflictos que hay actualmente en la pareja. Que tú te ves con imposibilidad de movimiento, con indecisión. Que ves como que tú no puedes resolver nada. Que esta crisis cada vez va a ser más profunda. Por lo tanto, puede que no tardando mucho, esta crisis llegue a su fin. Porque uno de los dos decida poner fin a esta situación. O porque puede que los dos reflexionéis, os deis cuenta de lo que está pasando y decidáis poner de vuestra parte. Pero aquí te voy a decir una cosa. Aquí no me están saliendo que haya sentimientos por parte de los dos. Puede que el amor ya o el interés, el uno por el otro, ya sea perdido. Porque aquí no me sale que siga existiendo un lazo importante o una conexión importante de amor. Aquí me están diciendo que puede que tú tengas al lado la figura de una persona con la que te confiesas. Digamos, le cuentas tus cosas. Puede ser una amiga. Puede ser un... Es la figura de una mujer, ¿eh? Puede ser incluso una madre. Pero tú tienes una persona con la que te desahogas, le cuentas tus cosas. Y esta persona sabe asesorarte muy bien. Esta persona te da mucho equilibrio, te da mucha paz. Es una persona que además es muy inteligente, tiene muchas cualidades, es muy espiritual. Y siempre sabe darte el consejo que tú necesitas en cada momento. Por lo tanto, te viene muy bien que tú hables con esta persona. Porque siempre te ayuda, te reconforta anímicamente. Que eso también es muy importante. Es importantísimo tener a alguien que nos calme y que nos aporte a lo mejor algún tipo de solución o algo. Pero la solución la tenéis vosotros dos, nadie más. Este 2 de oros a mí me está hablando de cambios que van a llegar favorables. Van a cambiar algunas cosas, sobre todo el tema económico. El tema económico va a cambiar bastante, la economía. No va a faltar el dinero. Pero aquí me habla de cambios favorables. Puede que vosotros dos sois los que hagáis esos cambios para... Posiblemente algunos lo haréis para mejorar la relación, mejorar vuestro comportamiento y ceder cuando haya que ceder. Y otros daréis por zanjada la relación. Porque si no hay sentimientos es muy difícil convivir con una persona cuando no hay sentimientos de amor. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta ha sido tu lectura en el día de hoy. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Perdón. Te haya podido aclarar alguna duda. Espero que también hayas podido encontrar esa luz para algún tema que tienes que resolver. Y darte las gracias por apoyarme en el canal. Darte las gracias por todos los comentarios que me dejáis. Y no olvidéis suscribiros porque con eso me ayudáis para seguir creando más contenido. Nos vemos en tu próxima lectura. Bendiciones y te dejo toda mi paz. Bendiciones y te dejo solo. Bendiciones y te dejo todo. by